En mi viejo San Juan, cuántos sueños forjé en mis noches de infancia Mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recuerdos del alma Una tarde me fui hacia extraña nación, pues lo quiso el destino Pero mi corazón se quedó frente al mar, en mi viejo San Juan Adiós, 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 corinca en querida, tierra de mi amor Adiós, 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 mi diosa del mar Me voy, pero un día volveré a dejar mi querer A soñar otra vez, en mi viejo San Juan ¡Venga, maestro!